Mira el muñeco, ya lo llevo un poco personalizado, ¿eh? Si quieres, pones cuadrones y no los mapas nuevos. Venga, pues pongo los mapas nuevos a las estrellas del estadio. ¡Dónde we live! Ha lanzado un cubo lleno de hierba por ahí. Sí, sí. ¿Dónde? Y casualmente se ha rulado, se ha hecho un cigarro y nos hemos fumado cuatro porros en una lata. Perdón. ¿Dónde está? Que no lo veo. Venga, va, en esta soy pro, ¿eh? Cuidado. Super pro. En esta soy proísimo, proísimo. Prohibido. No más que... La primera, cabecita contra el suelo. ¿Te imaginas? Casmal Carrier en la sombra, sí, sí. Sí, sí. Ahora llega Héctor, nos humilla y ya no soy el pro. Sí, sí. Humillación, wey. Que aquí no hay puntos, ¿no? Aquí por libre. Aquí es freestyle. Aquí por libre, sí. Aquí el que llegue fuera de 25 se queda... Vamos, vamos, cabrones, cabrones. Vamos a morir todos. Y ha empezado a hacer piruetas en el aire. Yo voy a hacer aquí unos saltos. Si no me joden mucho con el bodyblock. Oh, y me pongo segundo. Mierda. Vení, vení, bajá. Alá, el bodyblock. Ay, que me he caído. Qué hijos de puta. Pero me he caído, pero bien, ¿eh? Ya te veo, ya. Pero bien caído, me cago en sus muertos. Iba el primero, tío. Pues yo voy a segundo y otro entra al primero. Joder. Y ese hay que... Hay que tirarle de los pelos, ¿eh? ¿A quién? Al Maidali ese. ¿Maidali? Maidali. Me quedo con su nombre. Me quedo con su puto nombre. Me quedo con su pelo. Está en ti. Está en Maidali. Ahí estoy. Joder, justito, ¿eh? Entró el 25, tío. 25. ¡Hostia! Super pro. Super pro, sí. Y salí el primero. Me cago en Dios. ¿Dónde está el que dices? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Igual ya lo han tirado. Maidali. No, si ha llegado el primero. Maidali. Maidali. Aquí arriba estaba Maidali con N. Neite Lin. Le voy a reventar la madre. Aunque me cueste la vida. Venga, va. Mira, tira. Este puede ser que lo hagamos bien o puede ser que lo hagan muy mal, ¿eh? Eres más lamentable que esto. No, hombre. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Silence! ¡Cállate! ¿No has visto nada, Marcos? ¡Cállate! Pues yo no voy a decir nada. Iba el primero, ¿eh? ¿Pero qué? Mira el cabeza detrás mía. Esto hago así. Lo salto por aquí. Esto hago así. Lo salto. ¡Hala! ¡Qué cabezazo! Acá va. Me ha tirado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Toma! Classificate. Nectada de polietiles chiquet. Joder, Angelo. Se le va la olla también. Cas me ha sacrificado su vida por nosotros. Muy bien, cabeza. Así me gusta. Sacrificándote por el grupo. Por el amor de Willyrex. Madre mía. Marco ya empieza a hatearme, ¿eh? Cuidado. Que alguien lo mate antes de que ponga huevos. Sí, sí. Muchas veces lo he intentado, pero nunca ha colado. Ay, los aritos. Los aritos, güey. Bien, garitos. Tú me entiendes, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla de patata? ¡Apartaos, cabrones! No me hagáis bodyblock. ¡Que me enfado! ¡Que me enfado! ¡Que me enfado! ¡Que me enfado mucho! Ahí, primer aro. No, mierda. Debo volver para atrás. Segundo aro. Doradiño. Ahí. Ahí, ya que estoy. Ahí. ¿Quieres sentirme en el pecho? Escúchame, pero que se sentila en el pecho. Ahí va. Casi. No he llegado, pero vamos. Por los pelicoyatas, ¿te has clasificado esto? Que va, que va. Ah. Es que hay uno y me crea que eras tú. ¡Oh! No, no. Ah, mira, he vuelto. Me he caído, pero he vuelto. A casa por Navidad, como el almendro. Ahí. Uno más. ¡Helicóptero en helicóptero! Y este es mío, es mío, no, no, no es mío, no, es mentira, es una mini-bromming. Este durado es para mí. Ah, clasificate. Uy, pues poco ha faltado, ¿eh? Para que no me clasifique. Me falta uno nada más. Sí. Héctor, ya puedes correr. ¡Uy! No, has quedado afuera. ¡Uy! Simple uno. A uno me cago en la leche. Si llegas a la final, Héctor te robará la corona cual rata de cloaca. Es su modus operandi. Pues mira, ¿no? It's a prank. It's a prank. Vamos a ver, vamos a ver. Me voy a sacar la tula. Igual me la cortan, ¿eh? ¿Será la final? ¿No será la final? Lo veremos en el próximo episodio. Sí. Venga, va, que en esta se me da bien. Podemos, podemos. Podemos. Me voy a concentrar muchísimo. Voy a beber hasta un traguito de agua. Del susto. Vamos a ver. Tengo una bolita justo al lado. Eso está bien. A ver, a ver. Eso tarda mucho en cargarme. Pone muy nervioso. Vamos, que tú puedes perder, digo. Qué hijo de puta. ¡Uf! ¡Uf! Cuidado con el kamikaze. ¡Ojo! ¡No! Suelta eso. Suelta esa pelota. ¡Perraco! Bueno, bueno, bueno. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. ¡Oh! Que se cae. Que se cae. Que se cae. Pero no. ¡No! ¡No! ¡Perraco! Bien, 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 bien. Salvadiña, salvadiña. Cuidado. Te cae de una bomba y te tiran para... Buah, qué mal. He tirado esa. Ah, es que la bomba no explota y se... Y ya está. Cuidado que te la tira ese. ¡No! ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! La bomba no explota y se desintegra. La bomba explota y se transforma otra vez en bola. Y si se caen para abajo, vuelven a respawnear en su sitio. ¡Ah! Puedes coger la misma bola 20 veces, ¿sabes? Sí, 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 sí. Claro, es que hay cosas que no domino. ¡Qué buena esa! ¡Adiós! ¡Qué pena! Mira, me han dado un logro, por lo menos. Tú puedes sacarte la picha, pero cuidado si te la cortan. Reclor en la bomba. Muchas gracias, simple. Uno. Simple o sample. ¿Cómo te digo? Te imagino que será sample. Agárrame las bolas, pelotudo. Me dan algo a mí, las bolas. Los pedazos de peglacos. Que sí, que hacen por culo. No me interesa vuestra vida. ¡Dame puntos! Pues no me ha dado mucho, ¿eh? Tres, cuatro, se acabó. Voy un segundito. Me están dando aquí... Te digo, Casma. Ah, que estáis ahí. Voy, voy. Voy yo también. Termines. Luego, si queréis, echamos una de dobles o... ¡Aaah! A ese señor lo están violando. Ayuda. Sí, sí. Pero no lo quiere reconocer, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Yo también. El papi Saitamus os carreará. Sí, sí. Héctor siempre nos carrea. Pues, por supuesto. Se nota ahí la experiencia, ¿eh? Experiencia es un grado, hombre. Hombre. Luego, cuando tienen experiencia ellos... Y además, Héctor con la calva, tiene una inercia que flipas. Pues, soy aerodinámico. Eso, que no me salía la palabra. Aerodinaquimiquísimo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Apartados, hijos de perra. Oh, mierda. Esa plancha ahí sobraba. Ice body, perracos. Sí que lo hacen, sí. Me cago en todo. No se pueden resistir. Cabeza, yo creo que te iba mejor con la skin de Ezio, ¿eh? Ya. Te estaba dando más suerte. Vamos, vamos, vamos. Oh, qué caída más idiota. Pero, ¿por qué me frenas a mí? Si yo no te he hecho nada. Yo no he sido por mi vida. Oh, didier, macho. Apartados, perracos. Qué hijo de puta, ¿eh? El niño de los bodybloss. Me voy a destripar. Bueno. Destripo. Te destripo, perro. Te destripo. Te asesino, te parto la madre. Corre, corre. Corre. No, tío. ¿Por qué Rosalia se va golpeando contra todo? Muy inútil. Porque siempre la está liando. No me frenes, hijo de puta. Ahí estamos. Y... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pero... Yo no sé si entro, ¿eh? Sí. Vamos a entrar. Fatalísimo, fatalísimo todo. Vamos, reclux. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Papo, no me ha dado tan mal. No, no, no. ¿La velocidad? Sí, se la he pillado. Ahí está. Parece que no. Yo soy más del de móvil. Yo en el de móvil no. En el de móvil lo justo. En móvil yo juego lo justo. Ya le gustaría ser aerodinámico a ese matado. Madre mía, ¿pero qué le has hecho a Dante, Héctor? No tiene nada que ver el Stumbleweed. ¿Qué le has hecho a Dante? Dice, ya le gustaría ser aerodinámico a ese matado. Ser calvo. Ah, pues puede ser. Y no gasta en champú. Que es económico, a lo mejor me pelo yo también. Este ángelo. Sam soy yo. Hola, vengo del canal de Casma236. Aquí no se juega apes ni se escucha Justin Quiles. No. Ni una ni la otra, Sam. Nos ha echado de la partida. Es verdad. Nos ha echado. Qué cabrones. ¿Qué dices? Tongo. Tongo, esto está mañado. ¿Qué opinión de mi canal? ¿Qué opinión de mi canal? Sam soy yo. Hola, Sam. Aquí no se juega apes. Si algún día el cabeza organiza un torneo, yo me apunto. Yo un torneo sí me echo por las risas. Pero es que eso lo vais a reír vosotros con lo tryhard que soy. Si quieres, te demuestro tryhard de los patetes. ¿Te ves? Al único calvo que hay que respetar es a Samuel L. Jackson. Y el calvo de aquí no hay quien viva. No hay más. Madre mía, Dante. Lamentable. Ese comentario lo haces tú y mi sobrino de cinco años, señor. Ya, y tienes suerte de que no lo haya hecho en mi canal. ¿Sobrino? Si lo llega a hacer en mi canal, se llama un baneo imperman. Pero vamos, se llama un permaban. Hay que respetar a todo el mundo, independientemente de tenga pelo o no tenga pelo. Y otras cosas, obviamente. Ya. De la misma manera que se te respeta a ti. Claro. Dante, es que hay veces que no sé si lo hace por hate, en plan, pues quiero vacilar porque me apetece. O porque realmente lo está haciendo con cariño. Hay veces que no le pillo, ¿eh? Venga, que salgo de los primeros. Mira. ¡Ole, los caracoles! ¡Ole, los caracoles! Ay, pero ¿por qué te tropiezas, judía? Mira la judía. El vertibol lo voy a llamar. ¡Ah! A tomar por culo. Venga, va. Adelanto a todos, primo. Mierda. Sí, sí, ya te digo que nos has adelantado. Vamos, vamos, cabeza. Vamos, vamos, vamos. Adelanto a la delante yo. Ya verás que adelantate, Beto. Kasma. Venga, sí, picaos entre vosotros y así yo os paso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Adelanto a la delante. Ahí, ahí, ahí. El bodyblo, el bodyblo. ¡Primero! ¡Sí! Ahí la llevas. A ver. Vale. Normal que os eche. Un calvo, otro que solo gime y otro medio normal. Pues, ¿qué esperáis? Yo gimo de vez en cuando. Hago... ¡Oh! Bienvenido, San y Sample, guachos. Yo no sabía que aquí se era pro. No, no, no voy. Pues no me queda a mí para eso. No me queda nada para eso. Tú eres mi fiel compañero. Tú me entiendes. Le dice Dante a Marcos. El club va a pasar de noob a pro. ¿Qué va? Pues no me queda. No tiene que llover. Mira el cabeza, gimiendo. Llevas jugando tres días. ¿Ya eres mejor que el cabeza? Me da la tosito. ¡Hostia! Ya sabía yo que le iba a picar ese comentario. He quedado primero, cabrón. Sufre y llora, Rosalía. La Rosalía. Venga, venga. ¿Cómo ha golpeado eso Saitama? Desgraciado. Ese da un patito roto. Si se muere, yo me pido el primero para llamar al 112. Estamos fatal, ¿eh? Todos. Qué horrible. Te pasa, Saitama, dice Angelo. A ver, que esta vez... Se rompía. Se rompía. Se puede matar a todos, hijos de puta. Ahí va. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que morís! ¡Que no, que no! ¡No! ¡Me morí! A la verga, Lupe, chaval. Si antes hablamos de... Esto es lo que pasa cuando hablas. A mí esa voz no me da miedo. Me pone... La haré más, entonces. Nos hemos ido a la mierda. A ver, los tres, ¿eh? Venga, va, volvamos, volvamos. Volvamos, ¿veis? Venga, va. Darme puntos, hijos de perra. Ahí, vaya... Vaya puta mierda de puntos. Voy, voy. Porque si me pongo chanclas, me las pisáis. Claro. Entonces ya como para correr por aquí. Eso es. Claro. Te crees que se puede correr con chanclas. Tomas pasos en la de ahí. ¡Jesús Cristo! Sí, sí, es que hay pies así. Esquipe, puto, amo. Mira, salgo el último esta vez. No os podréis quejar. El último... Bueno, sí, sales el último. Sí, sí. Salgo lo ultimísimo, lo ultimísimo. Vamos, cabrones. Llegué segundo. Porque Kazma me adelanto. ¡Guau, guau! ¡Apartaos, apartaos, perracos! ¡Dejar paso a los profesionales! ¡Qué pedazo de perra! Pero igual que digo eso, me caigo, ¿sabes? Primerísimo, primerísimo voy a quedar. ¡Vamos, vamos, vamos, Rosalí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Como un Sputnik! ¡Yo tengo un cabeza justo delante! ¡Vamos, vamos, vamos, Rosalí! ¡Corre aquí como una bestia parda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos dentro! Adiós, cabeza. ¡Perferran! ¡Uy! ¡Ahí está! Sí, al final sí, ¿eh? ¡Apravantéis, apravantéis! Quien se llame Jesús es Jesucristo. Pues aquí hay un Jesús. Ya lo sé yo. Aquí hay un Jesús. ¡Jesús Cristo! ¿No es el mensajero de Dios, cabeza? No lo sabía. Yo soy el mensajero. Mira, ya está hablando demoníaco. Ya está hablando en una secta. ¿Qué idioma secta es eso? A ver, di... ¡Os voy a matar a todos, hijos de puta! ¡Os voy a matar a todos, hijos de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mesenjero de Vencebudas! ¡Madre mía, qué mezcla, Ángelo! Señores, tenemos a Jesucristo. No lo vendemos si no fuera por... Muchos millones, pone ahí. Si no, no queremos dineros. Eso. Ya que se vende, se vende bien. A buen precio. ¡Ay, caro! Lo tengo en Ebay. ¿Qué estáis hablando de mijos de puta? ¿Cómo que venderme? Que sí. Muchos millones, cabeza. ¡Ole! Yo te prostituyo, tú no te preocupes. Por menos de medio kilo no doy el culo. ¡Vaya, por Dios! Bueno, pues eso no es ni millones. Barato. Venga, va. ¿Quién da más? A ver, a ver. Siempre salgo el último. Atrás del todo. Sí. El último saco yo. Estamos los dos al lado, esto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, panda de cabrones! ¡Dejadme pasar! ¡Vamos, apartad! ¡Apartad, perracos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mira el cabeza! ¡Mira el cabeza cómo se pone en cabeza, eh! Sí, espera. Le voy a pegar una adelantada que se va a cagar. ¡Hala! ¡Venga contra el palo! Es que parecía un regalín. ¡Ay, el palito! ¡Qué rico! ¡Ay, el martillo! ¡Que no lo he visto! ¡La virgen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, judía! ¡Vamos! ¡Vamos, judión! ¡Venga! ¡Es una fave! ¡Uy, qué cabrón! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¿Cómo me ha hecho la de la 13-27? ¡La jujiña! ¡Hala! ¡Qué manera de tropezar, tío! ¡Venga! ¡Garga, guarro! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame las patitas! ¡Suéltame! 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 ¡Ay, que me pego entre el palo! ¡Es que estamos hablando de todo un poco! ¡Oh, adelantadilla que ha metido al Jesús! ¡Oh! ¡Vamos, que quedó primerísimo! ¡Pero por qué me has agarrado, guarro! ¡Vamos! ¡Equedaste segundo por los pelos! 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 Espérate que no me clasifico, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Como rueda, como una croquetilla! ¡Aile, Silent Night! ¡Salta, salta, salta, salta y la rapa abajo! ¡Ya no, ya no! ¡El resto ya no! ¡Uf! ¡Por los pelitos del culito, eh! ¡Te vendemos y después te recuperamos! ¡Yo doy un euro y le doy de comer! ¡Ya es mucho pedir, eh! ¡Que soy pobre! ¡Eso dice Sam! ¡Cabeza! He dicho que por menos de medio kilo no doy el culo! Bueno, por lo menos no son millones. Miramos el lado positivo. Hay que mirarlo siempre. Son 500.000 euros, ¿eh? Tú imagínate lo que harías con 500.000 euros. Ya es. No tanto, como te imaginas. Pero, pero ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo habéis dicho eso? A ver, espera, espera. El cabeza dice que se pone en pompeta por 500.000 euros. Hombre, y muerdo fajo, pero... Ya ves, a 20 uñas, ¿eh? Muerdo el fajo mientras salgo por el culo. ¿Medio kilo de qué? Mira, eh. Pues igual de arroz. Como un loco. De dinero, de dinero. Bueno, pues ya que te sacrificas tú cabeza, me darás algo, ¿no? De pasta. Uno también. No. Por el otro medio. A tomar por culo. Cabrones. No muráis. No, yo ya me he muerto. Igual que vosotros. No, esto lo ha pasado, esto lo ha pasado. Creo que esto lo ha pasado, ¿eh? Ha pasado yo el pasado. Sí. Qué suerte. Qué suerte. Cabeza más saluda la vida. Has batido récord de nuevo. Cuatro segundos. Es lo que hay, Angelito. A veces sí, a veces no. Cuando me lleve una corona, vais a flipar. Silence. ¿Me salgo, chicos? ¿Que dije me salga? No, no, no. Acábala, acábala. Acábala. Acábala, acábalo. Bueno, espérate. Acábalo. Se me liga. Ay, por favor. Qué bueno. Ay, Dios. Si no fuera por estos momentos. Qué rato más bueno. Ay, lástima que no me pueda reír demasiado porque me entra la tos. Héctor, no te acuerdas de ningún chiste ahora mismo, ¿eh? Cuidado. No, no, no. O sea, puedo morir. Ni van dos y se cae el del medio, ni nada de eso. Nada, no. No es caracol ni de rapa. Te ha hecho gracia. O sea, la vieja que atropelló tampoco. No, coño. No, coño, qué mal pensado. No sé, cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Tienes que ser bueno para seguir con tu grupo. Si no, se dispersa todo, hombre. Pero tampoco estamos jugando en escuadrones ni nada de eso, Ángelo. O sea, aquí vamos por libre. La corona se la lleva uno. Aunque lleguemos los tres a la final, ¿sabes? Que sí, que nos podemos ayudar y esas vainas locas. Pero tarde o temprano, por mucho que nos ayudemos... ¡Morirás! ¡Moriremos con honor! ¡Pedazo de cabrones! Y... Que bien lo estoy haciendo, ¿eh? Sí, sí. Venga, va. Ya que estás, Héctor, gánate la corona por nosotros. Venga, va. ¡Una vaina loca! ¡Hala! Venga, modimloca aquí de la muerte. ¿Me dejáis pillar este, por favor? Ahí. Con que pilles dos azules, te sirve. Mira, esos dos. Mira que juntitos. Ahí vienen, ahí vienen juntitos. Mira que juntitos como hermanos. ¡Vamos! Ahí la llevas. Estamos. A ver, estos, estos que llevan nueve puntos. Venga, vamos a observarles. Observemos. El Among Us este, mira el Among Us. Among Us. Esa esquina, aunque me la den, no me la pongo yo. ¡Vamos! Van dos y se cae el cura. ¿Y el Among Us es malo también? Bueno, ha fallado ahí. Madre mía. Yo quiero jugar un día con vosotros, pero por probarlo. Estás en el pito. Por probarlo, sí, pero no te creas que me... Adiós, Among Us. Among Us. Madre mía, el Among Us. Madre mía, pero un Breakdancer en sus tiempos libres. Es un Breakdancer, mía, 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 que inútil. Toma, toma, toma. Toma, toma ahí, toma ahí. Algo todo, ¿eh? Baila capoiria de esa. Está saltándose todos los aros. Red Club de impostor. Bueno, eso es random, Angelo. Eso no lo puedes elegir tú. Se puede, en el juego este, se puede ser impostor eligiendo el de Among Us. O sea, hay muchos que salen normales y salen siempre uno o dos impostores. Si en la ronda hay, por ejemplo, tres Among Us, con la skin de Among Us, puede salir impostor alguno. Ah, no, pero dicen en el Among Us, Among Us. Sí. Lo tengo en la Epic. Lo regalaron. Yo en Steam y lo pago. Y yo igual. Yo lo tengo en Steam y en la Epic. En ambas dos. En ambas dos. Mira, mira, mira cuál toca. Pelotas. Las pelotitas de la muerte. Muerto. Y yo cogiendo el mando con énfasis, en plan. Claro, cambiaba de todo el que llega a la final. ¡Vamos! ¿Os cuento un secreto? Me ha pasado lo mismo hace un rato. A mí también me ha pasado muchas veces. Yo es que me río cuando miento. Me tengo que mentalizar mucho para no hacerlo. Perdería de impostor. Yo depende. Ah, yo no. Yo soy muy buenísimo. Hacemos alahuac bares a ver qué pasa. Con la gente que esté en los extremos. Mira, mira, eh. ¿Qué cojones? Suelta eso. Suelta que te haces pupi. Claro que explotan, pero vuelven a su estado normal. Lo que me decías antes. Amigo. Hay amigo. Hay amigo. Hay amigo. Hay amigo. Hay amigo. Espérate que gana haciendo el alahuac bares. No, 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 no. Que se explotan. Suelta, suelta eso. Que te vas a hacer daño. A ver, ven, ven. Oh, oh. Hay que estar girando la camarita. ¡Pum! Adiós. No, se ha ido, pero... ¡Anda! Y ese que se ha metido a Cholón, pero ¿por qué? No quería vivir, ¿eh? Uy, el rosita. Uy. Vamos a irme a los extremos porque la peña te lanzará bombitas. Sí, te vas a la verga. A la menina más que te despiste. ¡Qué cojón! Uy. A ver, a ver, a ver. Espérate. Necesito una de por aquí. Ahí, ahí. Pero qué cojones. Esa coge la y se la puedes haber lanzado. Ah, pues se la puedes devolver, es verdad. Claro. Adiós, amigui. Adiós. ¡Uy! ¡Uy! Le vas a cabrear, Héctor. Va a ir a por ti a muerte, ¿eh? Pues quieto, quieto, amigo. ¿Dónde vas tú? Te vas a hacer daño. Bien, bien, ¿eh? ¡Opa! Se las puedo devolver, ahora que estoy... ¡Claro! ¡Opale! Tranquilo, tranquilo, amigui. A ver, ven aquí, ven. ¡Por culo el langostino! A ver, ven, ven, ven. Se le pone nervioso al chicle. ¡Cuidado! No te pongas nervioso, no te pongas nervioso, amigo. ¡Adiós, qué cerdo! Estoy imaginándome la cara de esa gente ahora mismo. Estoy imaginándomelo. Están diciendo, me cago en la puta. ¡Qué desgraciado! ¿Quién es este estado, Héctor Flippi? Los tengo que matar. He vuelto, he oído a por medio kilo de harina. Héctor Funador, como Puchiqui. Funado de Twitter, siempre. Siempre, siempre, ¿eh? He ido a por medio kilo de harina. Mira, cabeza, dice que tiene... Dice Sam que tiene tu medio kilo. Preparado. Ya te puedo comprar, me pregunta. No. De euros. De euros. Mira, cómeme los cocos. Hostia, chaval. Pues bien, pues no se puede morder el paquete de harina. Lo malo como flote. Ay, qué malo.